¿Qué comparación haces vos? Porque Pietragala dijo, bueno, el lofer es como el plan Cóndor. Primero, ese hombre tiene que estar preso. Ese hombre tiene que estar preso, Macri. Ya se ha demostrado que es un delincuente. ¿No? Entonces, lo antes posible hay que hacerlo. Sé que no es fácil, yo lo digo como si fuera fácil. No es fácil porque los tiempos hay que llevarlos en que proceda para bien y no a traer un hecatombe. Un muchacho que yo creo que no sé si será ingeniero, porque hasta ahora, no sé, porque todos se están dudando. Entonces, gobernamos una persona incapaz y aparte con mala onda y todos los que lo rodearon. Y nosotros no sabíamos que era para tanto, pero fue para mucho.